Hola, 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 hola No sé, no entiendo cuál es la razón de tus sentimientos Me tienes confundido, te pones a la cabeza, sí Dime mi amor, dime, ¿vale o la franqueza? No sé si todavía siempre salgo por mí Pero mi vida sin ti está bien gris Cuando te veo a los ojos me aterrizo Tus ojos de carbono me ponen bien loquito Contigo quiero pasar Toda mi vida toda la eternidad, mi amor Quiero pensarte que cambié algún error Estoy arrepentido, mi amor, perdón Que las primeras sentimientos quedan por el menor Mi amor, lo siento Eres mi lucero, mi cielo, mi luna No te dejaría ni por una fortuna Confrí nada, tu sobrita me enamoró Mi amor, por favor, te lo pido de favor Y yo no sé marita, la miroco se le da mi lindurita Me da que por ti voy a cambiar Yeah, aquí por la clase L Me puse a pensar en lo mal que me importó contigo Y empecé a recordar en lo que dime